Yo era feliz con mi madre hasta que la muerte vino a rotar Me arrebato a mi viejita, la te han dejado siempre en mi hogar Me acuerdo a quien ya tarde cuando muy triste ya me besó La estrecha entre mis brazos y el trecho yo se me murió Me acuerdo a quien ya tarde cuando muy triste ya me besó La estrecha entre mis brazos y el trecho yo se me murió Oooooooooooooooooooooooo Música Siempre que voy a su tumba me tomo tres que lo tienen ya están Piso de rama ya no hay mancha que nunca mal volverán Me acuerdo que ya tarde cuando muy triste ya me besó Las tres entre mis brazos y el tren sollozo se me murió Me acuerdo que ya tarde cuando muy triste ya me besó Las tres entre mis brazos y el tren sollozo se me murió Hoy ya lo supe todo el día Goza por día de mi corazón Adiós para siempre, adiós a mi María Ha destrozado toda mi emoción Pagando en la noche la zona me pasó Pensando, pensando en lo triste que estoy vivo Pagando en la noche la noche la noche la noche la noche la media La noche está triste, las estrellas lloran Desde que te fuiste nunca me abandonas Los adores secos, la calle desierta La casa está muerta y ya no hay por tu voz Tal vez te buscas siguiendo un pantalma Sabiendo que nunca voy a alcanzar Bailes caminando, que paz mire mi alma Y podré olvidarte y al fin descansar ¡Viva! ¡Una fuerza! ¡Aplausos! ¡Gracias! Los auténticos del ritmo, muy bien ¡Hola! 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 ¡Ay no! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Felicitaciones! ¡Ay no! Y esta canción de Tierra de Andantía ¡Ay! ¡No! ¡Me puso arrasuda, arrasuda! ¡Ay! ¡Muchas gracias amor! ¡Muchas gracias! ¡Danielo! ¡I love you! ¡Ay está lindo! ¡Bueno! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 ¡Que se sienta! ¡El aplauso! ¡Fuerte! 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 No puedo imaginarme no rompiendo el botín No compré por qué causa me enamoré de ti Si yo te lo sabía que nunca me has querido Y si no igual copiamos puedo compro decir Corrigos me aconsejan que te dejen y olviden Pero no es imposible, no sé por qué razón No puedo imaginarme por qué mi mente vive Me ha dado tu recuerdo como una maldición Yo no tengo la culpa de que te siga amando Así quiso la suerte que sufra por tu amor No sé que fue el castigo, juguete y panano De ser un mil juguete y esclavo de tu amor Que a ellos si el destino se aparta de mi lado Presiento que mi vida será tu cierto amor Me marcaría tu lleno hacia un puerto olvidado Porque nadie me vive llorando por tu amor Que a ellos si el destino se aparta de mi lado Pensando que mi vida será tu cierto amor Me marcaría muy lejos como un puerto olvidado Porque nadie me vive llorando por tu amor Gracias No se desolvígan los osténticos del ritmo Muchas gracias Muy bien, entonces ya con esta Agradeciéndoles mucho la colaboración La presencia aquí de ustedes Que nos han animado bastante Y nos esperamos ver dentro de muy poco Y nos esperamos ver dentro de muy poco Los nombres antes de muy quedar standard por el ár bother Como la grabación como luchar La creación como la recordación Y nos esperamos ver dentro Por la pena cambiarla Porque yo no leM курado Música Música A mí me dieron una pata a la cuente Y me quedaron toditos por el mar Y me quedaron toditos los poesitos Música Música ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa Y yo ya no me quedo parecido Música 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 porque el tuyo soy como comprendiera y seguro de mi amor hoy solo te falsa voy a traer por vos yo quisiera saber por qué he llorado me he dado cuenta que mucho me querías y que nunca me olvidabas me decías y es por un punto nada más que me ha dejado y por un punto nada más yo me separo yo también como tú y el egoísmo pero ya junto los dos en el abrigo y en el Podemos el amor nos ha costado y por un punto yo no sé no sé no sé no sé si me quede y que sí fue no sé no sé ¿Por qué me oculta si estoy bien convencido? Si jugar por este amor repreendido Tú tampoco jugarás si lo pensabas Si nos quedamos no sé por qué camino Si tú me quieres también no he negado Pero así no podemos encontrarlo Mientras tengamos los dos antiguos hijos Que Dios te pague mujer Todo lo bueno, todo lo amable Que fuiste conmigo Si en cambio tú me perdonas Si he sido malo en la vida contigo Los caminos Se han abierto en mi vida Los caminos En tristeza y dolor Tomas por tu culpa vivo en la desgracia Mirado a los vicios Llorando tu amor Buscando en las copas Notar esta pena Que te juega el alma Por tu desamor Dos caminos Se han abierto en mi vida Se han abierto en mi vida Buscando en mi vida Buscando en las copas Matar esta pena Que te juega el alma Por tu desamor Buscando en las copas Penal, que para ti no era yo compañía, que era para mi alma penal. Penal, que para ti no era yo compañía, que era para mi alma penal. Penal, que para ti no era yo compañía, que era para mi alma penal. Penal, que para ti no era yo compañía, que era para mi alma penal. Penal, que para ti no era yo compañía, que era para mi alma penal. Penal, que para ti no era yo compañía, que era para mi alma penal. Penal, que para ti no era yo compañía, que era para mi alma penal. Penal, que para ti no era yo compañía, que era para mi alma penal. Penal, que para ti no era yo compañía, que era yo compañía, que era yo come könnte, ¡Gracias! 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 la cara con una cuchilla de santiago y paz. El día de la moda te doy puñalada, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. El día de la moda te doy puñalada, te arranco el ombligo y paz. El día de la moda te doy puñalada, te arranco el ombligo y paz. El día de la moda te doy puñalada, te arranco el ombligo y paz. 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 No sé, me hará que en la altura llore sea tu mente, y si penas de mi corazón olvidaré. Allá donde vaya, me derrame un poco, y voy a llorarte cuando se llora. A mi hoyo te digo, y por Dios te puedo, y en 30 segundos te voy a ayudar. Allá donde vaya, me derrame un poco, y voy a llorarte cuando se llora. Allá donde vaya, me derrame un poco, y voy a llorarte cuando se llora. Allá donde vaya, me derrame un poco, y voy a llorarte cuando se llora. Allá donde vaya, me derrame un poco, y voy a llorarte cuando se llora. No sé, me derrame un poco, y voy a llorarte cuando se llora. Allá donde vaya, me derrame un poco, y voy a llorarte cuando se llora. Allá donde vaya, me derrame un poco, y voy a llorarte cuando se llora. Me derrame un poco, y voy a llorar, me derrame un poco, y voy a llorar. Me la paso perdiendo el día, abusando de devoción que tengo, y la estoy rolando hoy en día, sin traerlo con mi alma vacía, y la estoy rolando hoy en día, sin traerlo con mi alma vacía, o curarla de nuevo a mi vida, y a verano será bienvenida, que no aleje tanto mi querer, si ha de ser para mí cualquiera un día, en mi brazo la quiero tener. Si no la vuelvo a ver y de mí se ha olvidado, quedará grabado para eterna memoria, destinado que su amor y el mío. Fue lo más lindo de nuestra historia, destinado que su amor y el mío, fue lo más lindo de nuestra historia. Cada instante el viento que me llama, me parece eterna otra vez, por si va que en la sombra mi alma, me acaricia y me roba la calma, que el lío en mi padecer, la verdad es que me hace tanta falta, si estoy loca por volverla a ver, si no la vuelvo a ver y de mí se ha olvidado, quedará grabado para eterna memoria, destinado que su amor y el mío, Fue lo más lindo de nuestra historia. Destinado que su amor y el mío, fue lo más lindo de nuestra historia. Fue lo más lindo de 你 báril, Fue lo más lindo de cavalry, Fue lo más lindo de nuestra historia. Fue lo más lindo de nuestra historia. Fue lo más lindo de nuestra historia. Fue lo que estamos haciendo siempre. Música ofs Fue lo más lindo de nuestra historia. Dorito me aconseja que tenga y se vive Pero no es imposible, no sé por qué razón Yo no puedo explicarme por qué mi mente vive Grabado sus recuerdos como una maldición Yo no tengo la culpa de que te siga amando Así quiso la suerte que sufra por tu amor No sé qué fue el castigo, mujer, estoy pagando Que ser un vil juguete y esclavo de todo Y a ellos el destino se aparta de mi lado Presiento que mi vida será gracia y amor Me marcharía muy lejos a un puerto olvidado Porque nadie me mire llorando por tu amor Y a ellos el destino se aparta de mi lado Es cierto que mi vida será gracia y amor Me marcharía muy lejos a un puerto olvidado Porque nadie me mire llorando por tu amor Nobody haganado por tu amor ¡Graciasū!